Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Veamos qué piensan los políticos que acompañan a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República para el próximo domingo. Los de Iván Duque están convencidos de que tendrán presidente el domingo. El concejal de Medellín, Simón Molina, cree que Iván Duque representa la renovación de la política y aunque es un hombre joven, tiene experiencia y preparación académica. Los de Gustavo Petro, creen que es el único cambio real del país. El concejal de Itagüí por el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, Juan Fernando Zapata, señaló que Gustavo Petro es una persona con la capacidad y el entendimiento para representar a todos los colombianos. Los de Sergio Fajardo, convencidos de que es el único capaz de despolarizar el país. Del anticomunismo, del antichavismo, es realmente una persona que ha demostrado que es capaz de gobernar. Los de Germán Vargas, seguros que pasará a segunda vuelta y que será presidente con los votos antioqueños. Y obviamente nosotros estamos disputando con Petro Fajardo, quien ingresa de nuevo a la segunda vuelta, que creería que somos nosotros. Los de Humberto de la Calle, creen que su experiencia será reconocida el próximo domingo. La presidenta del Consejo de Medellín, Aura Marleni Garcila, está segura de que Humberto de la Calle Lombana tiene la experiencia necesaria a nivel ejecutivo y legislativo. Además, tiene un conocimiento amplio de todo el país. A propósito de la alerta generada por la hidroeléctrica de Ituango, el Comité de Seguimiento Electoral de Antioquia informó que solo dos puestos de votación de Valdivia serán reubicados. El puesto de votación que está dispuesto para Puerto Valdivia se reubicó en la parte urbana de Valdivia, se apropiaron carpas, lugares adecuados, los jurados, ya todo está organizado. Y terminemos con la buena noticia de que este miércoles 23 de mayo se estará llegando completamente a la cota 410 de la represa de Hidroituango, lo que minimizará los riesgos aguas abajo del proyecto. El puesto de mando unificado en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango informa que la meta de llegar con el lleno a la cota 410 se ha cumplido. Y este domingo el destino está en nuestras manos. Vea las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.